Queríamos terminar el programa con un repaso de la actualidad local, también delicado porque es un movimiento en el que en términos estratégicos hay una equiparación, el gobierno como siempre ha hecho el MPN que es genéticamente antidocente, antigremio docente, tanto sus funcionarios como en quienes estén en la calle Rioja tienen esa aversión a los guardapolvos permanentemente, tal vez porque es un sindicato que no pueden domesticar. Lo cierto es que esta impresionante marcha de los 10.000 también revela un momento que fue muy poco vislumbrado en gran parte de la prensa seria y objetiva en Neuquén Capital, que es el tema de las partidas. Y un momento sencillo, creo que por eso es tan lacerante, lo sencillo es tan profundo. Dos pesos sale un desayuno de cada niño que recibe estas partidas en niño y niña en Neuquén Capital. Creo que son nueve pesos el almuerzo. Y esa repregunta que uno se hace, ¿cómo pueden defender eso? Quienes hablan de que en Neuquén se ha vencido la inflación. Y esto lo dio a conocer el gremio docente. No tuvo el más mínimo impacto, no solamente desde la prensa seria, que siempre juega sus placas tectónicas con el poder. Cuando ustedes vean que algún diario o alguna radio le pega mucho al gobierno porque está negociando por otro lado para después terminar pegándole al gremio docente, eso es histórico. Pero después no hubo una interpelación hacia los funcionarios que han decidido que en Neuquén las partidas para refrigerios sean de dos pesos por alumno. Dos pesos. Y una vez más esa pregunta, ¿ustedes se imaginan a los hijos o a las hijas de estos funcionarios alimentándose con dos pesos por día en desayuno? Bueno, ¿qué se puede aprender con dos pesos en la panza en Neuquén Capital? Nos despedimos hasta la semana que viene acá por nuestro canal con más cartagos. El monto que hoy tienen las partidas de comedor de acuerdo a dos decretos, un decreto del año 2016 y el decreto del año 2017, por el cual se fija para comedores escolares en escuelas primarias el monto de nueve pesos con setenta y siete y el monto para refrigerio, esto es el desayuno, la merienda, en el caso de que así sea, con dos pesos con cincuenta y tres centavos. Esto es el valor actual de las partidas de comedor y que obviamente es parte del reclamo que nosotros le estamos haciendo al gobierno de la provincia.